Ven hasta aquí, hasta Venezuela Pa' ver si se puede Quiero decirte cuánto te quiero Quiero decirte cuánto te amo Pero me dejaste tu cuerpo Sé que te han fallado Y que no eras la misma de antes ¿Por qué me alejas de tu cuerpo? Yo no te trataré como te trató Nunca seré capaz de sentir bien ¿Por qué me alejas de tu cuerpo? Sé que te han fallado Y que no eras la misma de antes ¿Por qué me alejas de tu cuerpo? Nada Y tú Que has fallado también ¿Por qué no me das la oportunidad? ¿Qué vida tan cruel me va? Si yo solo quiero Un poco de tu tiempo ¿Qué vida tan cruel me va? Ahorita qué mal me va Dame de tus besos Que me tienen enamorado Que me tienen ilusionado Maldita abusadora Maldita abusadora Tú tienes que estar a mi lado Dame de tus besos Que me tienen enamorado Que me tienen hipnotizado Maldita abusadora Tú tienes que estar a mi lado Un momento Dame tiempo Contigo se me pasan las horas No quiero que te vayas ahora Cuando ya me siento bien No te puedo perder Siempre tengo que verte Porque yo tengo la suerte De conocerte en persona Que me haces el amor Como si fuera mi último día en este mundón Con ese movimiento Que me está matando La memoria tengo en blanco Ya todo ha cambiado Con ese movimiento Que me está matando Tú me tienes en tus manos Tú decides y nos vamos Dame de tus besos Que me tienen enamorado Que me tienen hipnotizado Maldita abusadora Tú tienes que estar a mi lado Dame de tus besos Que me tienen enamorado Que me tienen ilusionado Maldita abusadora Tú tienes que estar a mi lado Maldita abusadora Don't tell me to want music, baby. Boy Rain. Dímelo, Ray. Sixto Rain. Big Jordan. J. Álvarez. Roshin. Hit Concussion. Maroon Redis. From Miami. Marco. Carbon Fire Music.